Chicos y chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número 30. Número 30, necesito ver que todos tengan su lámina, por favor. Todos su lámina arriba, todos con su lámina arriba. Necesitamos que todos estén con su cámara activada. Jeremy, por favor, active su cámara. Jeremy, actívenme su cámara. Necesito verle cómo trabaja. Carlos Benjamin, ¿qué pasó con su lámina? Scarlett, ¿qué pasó? Alexander, ¿se cansan sus compañeros con la lámina arriba? Muy bien, déjeme ver. Scarlett, ya está. Déjeme ver por aquí. Benjamin, no veo la lámina. Benjamin, veo otro texto que no es de la actividad. Tenga la bondad de guardarme ese texto. Tenga la bondad de guardarme ese texto. Estamos en ECA. Me decía Benjamin. Matthew Silva, ya está. Quédese ahí un ratito, por favor. Jeremy, ¿dónde está su lámina? Jeremy, quédese ahí un ratito, por favor. Déjeme ver acá. Quédese un ratito, por favor. Está por ahí. Aquí está. La mía. Ya, ya estoy viendo. Ya estamos viendo. Jesús, ya está. Jesús, póngase su apellido, mi amor, ¿ya? Póngase su apellido. Si no, no consta aquí en el registro del Zoom. Sí. Por eso tiene que ponerse su nombre. Dígame. Profe, yo solo puedo observar la clase porque no tengo la lámina y estoy solo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dieron imprimiendo? ¿Por qué no les hizo acuerdo que el viernes mismo tiene que imprimir la lámina? Tiene que decirle a papá, mamá. Profe, sí la imprimimos, solo que en la carpeta que llevaban mis padres al trabajo, ahí estaba y se la llevaron. Oh, ya, ya ni modo, ya tranquilo. ¿Qué pasó, Yadiel, con esa? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos? A ver, Yadiel, póngase bien. Estamos con. Todavía no es hora de ponernos. A ver, ¿qué pasó? Estamos en clases ya. A ver. Ok, chicos y chicas, gracias. Y ahora, Carlos Benjamin, no sé qué vamos a hacer. Ok, chicos y chicas, entonces vamos a cambiar. Baje la lámina. Voy a cambiar de camarita. Baje la lámina. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Solo me faltó. ¿Quién era que me faltaba? Carlos Benjamin. Sí, profe. Ya, nos queda pendiente. Espero que sea igual de Carlos Benjamin. Ya. Ok, chicos y chicas, entonces vamos a continuar. Estamos por acá. Mire, hoy necesitamos muchos, muchos, toda la gama de colores para pintar esta lámina. Tenemos un tipo mandala por acá y dice, decora con marcadores de color, decora con marcadores de color, el dibujo de un modelo de patchwork. ¿Qué es un patchwork? Un patchwork es algo sobrepuesto en las prendas de vestir, en un mantel, en un cojín. Eso es algo sobrepuesto. Ejemplo, yo este patchwork puedo recortar, hacerle en una telita y pegarle de pronto en un cojín, ¿no es cierto? En un mantel. Eso puedo hacer con este patchwork que tengo por acá. Así es que hoy vamos a decorar este patchwork para continuar. Un patchwork tipo mandala. Así es que chicos, manos a la obra. Se puede observar. Yo acá he pintado solo con la técnica del rayado, ¿sí? Pero vamos a hacerlo súper rápido. Observe. Mire. Rapidísimo. Yo no me puedo alejar mucho de mi audio. Por eso es que, vea. Mire. Rapidísimo. He pintado de color celeste una florcita que tengo acá. Lo más rápido posible porque recuerde que aquí tenemos, aquí tenemos bastante para pintar. Usted lo puede hacer de esta manera horizontal o también lo puede hacer de esta manera. Ya le voy a indicar otra manera que lo puede hacer con líneas verticales también, ¿sí? Déjeme ver si me queda un espacio. Ya no tengo ninguna otra flor. Y voy a continuar con otro color que está por aquí. Mire. Aquí le voy a indicar. Usted puede hacer esto también. Mire. Mire. Pero a mí me parece más demoroso. Así que si usted quiere hacer esto, hágale nomás. Mire. 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 ¿Usted quiere hacer con líneas diferentes colores o de los mismos? Diferentes colores. Los colores que usted tenga. Usted va a decorar a su gusto, ¿de acuerdo? Usted va a decorar a su gusto. ¿Cómo vamos a hacer puntos y líneas y de diferente color? Líneas solo vamos a hacer en estos espacios. Observe. Observe. En estos espacios vamos a hacer líneas. Ejemplo. Déjeme ver por aquí. Tengo un marcador verde. Ya. Aquí está un marcador verde. Mire. Aquí solo vamos a hacer así líneas o puntillismo. Ya no hay problema. Mire. Podemos. Sí, sí podemos hacer puntillismo. Ejemplo. Mire. Aquí. Podemos hacer puntillismo también. Mire. Porque esas son las técnicas que usted conoce, ¿no es cierto? Mire. Profe, no. ¿Dónde está pintado? ¿Por qué no se le pega? Estoy, mire. Aquí. No, que ya tapé con mi mano. Mire. Estas partes. Todo va a decorar. Profe. Y la otra también debemos hacer. La de al lado. Claro que sí. Mire. Ya está hecha un poco. Mira. Tengo hecha un poco. Mire. Esta parte. Aquí tengo que hacer solo una línea. Ya queda pintada. Profe. Le invito a que... Ah, ya. Muchas gracias. Y ni siquiera la profe ha puesto el nombre. Así es que gracias por invitarme. Y este ratito vamos a poner el nombre. Ya. Rapidísimo. Rapidísimo, chicos. Porque debemos aprovechar el tiempo. Ah, no. Sí estoy con el nombre. Ah, ya. Como ya me invita al quinto A. Estoy aquí en quinto A. Ya. Mire. Aquí pongo. Bueno, profesora. Algún día le vamos a invitar a una sala de estudiarse. A una sala de estudiantes. Ya ahorita estamos en una sala con los estudiantes. Ya, tranquilos. No, una reunión de niños para jugar. Ah, ya. Una reunión de niños. ¿Ustedes creen que yo pueda jugar igual que ustedes? Porque ya estoy viejita. Ya me han de ganar. Pues claro. Nuestro profesor nos enseñó desde el quinto. Ustedes me han de ganar. En el Minecraft yo soy bueno. Ya. Muy bien. En el Minecraft yo soy bueno. Es que usted es como una madre. Ah, ya. Muchas gracias. Solo digo como una madre. No, mamá. Solo como no es. Ya. Muy bien. Parecida nomás. ¿Cierto? Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Miren, chicos. En estas partes solo vamos a poner. Rapidísimo. Tenga la bondad. Miren. Miren. Por aquí vamos a poner de diferentes colores. Esos son muchos colores que tenemos que poner por aquí. Miren. Y así es que más bien silenciemos rápido el micrófono y apuremos. Miren. Voy a pintar por aquí, por acá, para poder, para poder pintar otra. A ver, por aquí. Para no demorarme mucho. Miren. Con el mismo color y por aquí voy a pintar una, por acá voy a pintar otra, por aquí otra. Y así para no demorarme tanto. Sí. Son espacios muy pequeños y a veces como que es un poquito tedioso o un poquito, ¿qué se diría? Demoroso. Porque hay que cambiar de muchos colores. Un niño me decía, profe, ¿por qué mejor no solo pinto de un solo color? No. Porque es de diferentes colores. Sí. Es muy aburrido. Claro. Es diferentes colores. Miren. Por aquí sí puedo pintar con la técnica de puntillismo rapidísimo. Miren. Miren. Y si vieron la profe, ya se fue pintando con el mismo color todo. Bueno, miren, aunque no nos queda mal pintando todos estos espacios del mismo color. Miren. No nos quedó mal. Profe, yo tengo una idea, en vez de estar cambiando, en vez de estar pintando lo último y cambiar a otro marcador. Primero llénalo, llénalo del color que tiene. Después llénalo del otro color, en vez de estar, entiendo, por un punto o por el otro. Para cada rato, ya muy bien, buena la idea. Entonces, vamos, rapidísimo, como te debemos terminar aquí. Así es que voy a tomar la idea que nos da nuestro compañero. Sí, chicos, se nos retiró alguien, luego voy a revisar quiénes son los que se retiran para poder controlar la asistencia. Sí, verá que somos 26, 26 participantes. Somos 27. Más la profe. Somos 27, profe. A ver, chicos, no me dejan hablar. Somos 26 porque faltó sin baño. Sí, son 26 estudiantes. Más la profe, ¿cuánto sería? ¿Ya? 27. 27. Nos está faltando un participante. Así es que debemos tomar otra vez asistencia, a no ser que ya nos ingresen seguidita. Ahí sí ya será diferente, ¿sí? Vamos, chicos. Entonces, voy a tomar la sugerencia y voy a pintar todo lo que es con lina. Voy a pintar. Usted puede pintar el color que usted tenga, ¿sí? Así es que no se me apure. Puede pintar con el color que usted tenga. También puede pintar así, mire, profe, le pone primero de un solo color que usted tiene, le rellena los espacios que hay en todo el mandala, después pone ese color y le va haciendo así. Perfecto. Vamos a ver, ¿cómo nos acomodamos? Pero lo importante es trabajar aquí en clase, ¿ya? Vamos. Vamos, 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 chicos, rapidísimo. Rapidísimo, mis guaguas. Rapidísimo, mis guaguas. Siléncienme el micrófono, Mónica. Siléncienme el micrófono, Mónica, que le oigo lo que respira. Ya. Miren. Por ahí estamos, chicos y chicas. Y usted continúe. Voy a pasar revisando quiénes son los que ya están trabajando en clase. Están terminando. Voy a pasar revisando, sí. Terminando, profe. Yo ni termino el primer mandala de recuerdo. Por eso tiene que apurar la manito. Tiene que apurar. Profesor, recién voy tres flores. Yo, 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 yo. Yo voy cuatro. Yo voy tres flores. Ya, es que más las cuenta, peor se demora. Así es que silenciamos el micrófono. Y vamos a apurarnos para poder, para que pueda. O también podemos hacer lo siguiente. Miren, un color, otro color. Dejo un espacio para hacer otro color. Miren. Dejo otro espacio para hacer otro color. Miren. También puedo hacer esto. Dejo otro espacio para hacer otro color. Miren. Miren. Y dejo otro espacio para hacer otro color. Y aquí le voy a poner otro color. Solo con dos colores, ¿no? Miren. Voy a ponerle el color celeste por aquí. Y así sigue haciendo, ¿ya? Miren. Pero lo cierto es que va con muchos, muchos colores. Sí. Miren. Miren. Bien. Y así vamos rellenando todo, ¿ya? Déjeme ver otro color por aquí. Otro color por aquí. Chicos, me toca. ¿El color que usted o cualquier color? Miren. No, el color que usted tenga. El color que usted tenga primero, ve. Miren. La cuestión es hacer rápido. Porque si no, nos vamos a estancar aquí. Miren. Y necesitamos ir a otra materia. También clases. O sea. Otro curso. Voy yo y usted va a otra clase. ¿Es cierto? Profe, pero podemos terminar de hacer. Puede terminar de hacer, claro. Los que van rápido, rápido, sin hablar mucho. Profe, yo sigo haciendo eso, esos puntitos de eso, lo que está abajo, los circulitos. Apure, apure, apure. Si silenciamos el micrófono, podemos hacerlo más rápido todavía. Así es que a silenciar ese micrófono para poder trabajar y verá cómo le va a ir mejor. Déjeme ver. Lo que pasa es que yo ya no tengo muchos marcadores. ¿Ves? Mire. Uy, se nos retiró otro, creo. Déjeme ver. No, perdón. Solo sonó. No. No sabemos quién se nos retiró, así es que nos toca tomar asistencia otra vez. Otra vez nos toca tomar asistencia para verificar quién se salió, si es que no ingresa. Mande. Ya estamos 25, cada vez menos. 26 estamos, sí, 25. Solo nos falta un estudiante, chicos, tranquilos. Nos faltan dos. Sin baño. Pero es que hoy faltó uno, mis, tranquilos, ya de ingresar, ya, es más, ya ingresó. Por eso, él faltó, profe. Sí, él faltó. A Carlos Benjamin se le ha ido el internet, está ingresando otra vez. Tranquilos, ya. No sé, y completamos porque sí es... Ya, se le dañó y enseguida ingresó, ¿no? Yo creo que tengo marcador así, modo pincel, que se pasa así, rapidito. Ah, ya, más rápido. Ya debes estar terminando tú, entonces. Pues sí, estoy en la... Yo estaba yo, comencé en la capita de la derecha, ahora está en la izquierda. Ya, muy bien. Apure, apure. Más rápido todavía. Nosotros los demás, como tenemos todo este pobre marcadorcito que no pinta rápido, es muy delgada la punta, pero bueno. Es que, profe, esto nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Ya, ya, vamos a ver. Son colores muy bonitos. En serio, ya vamos a ver. ¿Cómo se llaman? Se llaman color pastel, línea azul. Línea azul, ¿en serio? Ya vamos. A ver si me mandas una fotito para yo también copiarte. Ya, profe. Ya. A ver si me mandas una fotito y te copio yo también, mire. Por aquí. Voy a combinar solo con dos colores. No, no, vamos a acabar rápido, mire. Ya. Y por aquí voy a hacer esto. Profe, encontré una cara en este dibujo. Ya. Déjenme ver por aquí. Y así. Déjenme ver quiénes están pintando rápido, quiénes están ya pintando. O hay alguien que está sin trabajar todavía aquí en clase. Ya voy a pasar revisando. Déjenme guardar mis marcadores. No se olvide que los marcadores deben estar bien cerraditos, bien tapaditos, ¿no? Tiene que hacerle un poquito de presión para que no se les sequen los marcadores, ¿sí? Así es que tenga la bondad a cuidar sus materiales. A cuidar sus materiales, chicos y chicas. Porque. ¿Cómo se llamaba? ¿Mandé? Ya ya te escribo. Ya te mando. Ahí está. Creo que me están chateando por ahí. Alguien está chateando. Está desbloqueado el chat. No. No, no, profe. No. Déjenme ver. Que después de las clases le mando por WhatsApp. Ya. Ya no hay problema. Pensé que estaba desbloqueado el chat. Ya le vi. No está desbloqueado. Ok, chicos y chicas. Vamos a continuar. Voy a cambiar a galería para poder revisar. Y me va levantando la lámina. Muy bien. Muy bien, Joanita. Y acabas. Felicitaciones, Joanita. Muy bien. Lady. Déjenme ver, Lady. Muy bien, Mónica. Felicitaciones. Muy bien, Lady. También tiene avanzado. Maite. Déjenme ver. Rápido, chicos. Rápido. Ya. Rápido, hija mía. Pure, pure, pure. Leito. Leito. Déjenme ver. Apuren, chicos. Muevan la manito. Ya. Muy bien, Leito. Siga, siga. Apure, pure. Apure. Dieguito, ¿por qué me bloqueó la cámara? Dieguito. ¿Por qué me bloqueó la cámara? Déjenme ver, Dieguito. Déjenme ver su lámina. Ya. Apure, Dieguito. Nos falta mucho. Nos falta mucho todavía. Apure. Mateo, buen año. Déjenme ver. Ok. Apure. También nos falta bastante. Apure, Mateito. Valentina, déjenme ver, por favor. Valentina. Ya. Apure. Muy bien. Estamos avanzando. Dustin. No le veo. Ah, ya. Dustin. Déjenme ver su lámina. No se me agache mucho, Dustin. Ya. Perfecto. Estamos avanzando. Yadiel. Yadiel. Ok. Ok, Yadiel. Muy bien. Cinti. Cintia. Apure, apure un poquito, mi hija. Apure. Estefany Mayorga. Perfecto, mi Estefany. Déjeme ver por acá. Déjeme ver por acá. Helen. Helen. Helen, déjeme ver su trabajo. Apure, mi Helen. Apure, apure. Nos falta, nos falta. Apure. Ariel, déjeme ver su trabajo. Está descansando el Ariel. Apure, no descanse. Y apure para que termine la lámina. No, profe, sí, está. No. Ah, ya, ya. Perdón, Ariel. Pensé que estaba tomándose un descanso. No, es que me duele la mano. Me golpeé la mano. Ah, se golpeó la mano. Ya me va a dar ganas de irme a acostar en mi cama. Nada, estamos todavía. Nos falta una hora más de clase. Matiu Silva, déjeme ver su trabajo. Matiu Silva, muy bien. Apure, apure un poquito más rápido, mi Mati. Déjeme ver. Yo y mi mami se van a dar el regalo de Navidad. ¡Guau! Le ando suplicando. Le suplico una batería. ¡Una batería! Ya tengo una batería. A ver, estamos en clases, estamos en clases y por eso no trabajamos rápido. ¿Qué pasó, chicos? Además, esas cosas no se presume aquí. Sí, yo sé que les van a comprar los mejores regalos. Y si no me compran ese regalo, pues yo puedo tener otro regalo que es tenerle a mi papá y a mi mamá. Tenerle a mi mamá. Yo solo a mi mamá. El amor de nuestros seres que nos rodean. Ya, ok. Ok, chicos, pero igual le tiene. Hay muchos niños que anhelan tener de regalo una mamá. Alguien quien se preocupe de ellos. Sí, así es que a pensar bien, chicos. Deje de estar presionando que le den un buen regalo. No, más bien presione para que le den un abracito de vez en cuando para que le feliciten. Sí, Benjamin Miranda. Déjeme ver su lámina, Benjamin. Porque hay niños que son huérfanos y no tienen mamá. Hay muchos niños. Bueno, pero espérate un rato que ya se me falta pintar algún... Ay, ay, ya. Ya ven. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Keylan, déjeme ver su lámina. Ya, chicos, apuremos las manitos. Muy bien, voy a ver. Voy a ver quiénes están concentrados. Veo algunos estudiantes que ni se mueven de su puesto por estar pintando. Muy bien, felicitaciones a los que están trabajando. Ladycita, apure, apure. Ya esté enojada mi lady. ¿Qué pasaría con mi lady que esté enojada? Ya le veo haciendo unas muecas. No, profe, es que usted sí... Usted se enteró que yo me había doblado el dedo. Oh, no, me enteré, lady. Hágalo despacio. A mí ya me sacaron esa cosa. A mí ya me sacaron esa cosa, pero me dijeron que me masajé porque me dijeron que tal vez se me arregle un poco porque ya no se puede hacer nada. Y ya se me quedó doblado. ¿Qué te quedó doblado? Entonces, haciéndole así y ya cogiendo el marcador ya... Ya se te va a desdoblar. Ya, muy bien, lady, ya, mi lady querida. Lo mismo me pasó, profe, en el fútbol. Me doblaron el dedo y me dolió artígeno y ya me pasó. Ya le pasó. Ya, muy bien, ya. ¿Qué te quedó doblado el dedo? No, yo en Guayaquil casi me saco mi pierna. Se me queda en una parte y todita la pierna se me raspó, profe. Profe, es horrible. Por favor, pisen bien allá. Que a mí, yo casi me saco mi pierna. Tranquilo, yo ya he estado en Guayaquil. Ya estamos en clases, chicos. Estamos en clases. Estamos en clases. No se les olvide. Sí, pero sigamos, sigamos pintando, sigamos. Sí, siempre hay que andar con cuidado, chicos. Siempre hay que andar con cuidado. Sí, cierto es. A veces pisamos mal. Y ahí sí. Yo el otro día también iba por la Universidad Central. Y como ya venían los carros, me quiero pasar. Pero de corrida. Y pum, me voy a un hueco que ha habido ahí en una... No, o sea, no me metí al hueco, sino que ha sido un poquito más hondito. Y ahí me caí. Y ahí me quedé más bien por apurada. Me tocó quedarme sentada. Ya vengas. Eso pasa a veces del apuro. Ok, chicos y chicas, vamos a continuar, vamos a continuar. Voy a pasar revisando a quiénes están pintando. Déjenme ver. Voy a tomarles una captura solo a los que trabajan. Aquí uno. Dos. Así es que mueva, mueva. Muy bien, Scarlett. Muy bien. Déjenme ver. Déjenme ver. Ya siga, Valentina. Muy bien. Baje nomás la lámina. Yo les voy a tomar trabajando, dije una captura. Trabajando por aquí. Voy a pasarme con la cámara por su puesto de trabajo. No necesito que usted me levante la lámina. Quédese ahí. Yo voy a pasarle con mi cámara. Voy a pasar por su puesto de trabajo. Así es que tranquilitos. Ni cuentas se van a dar cuando yo pase por ahí. Así es que voy a pasar. Voy a pasar por aquí. Tengo mi otra cámara. Ya está disponible mi otra cámara. Va pasando por acá. Me recuerda que yo tengo dos camaritas aquí, ¿no? Déjenme ver. Déjenme ver por acá. Muy bien. Muy bien. Perfecto, chicos. Felicitaciones. Ahorita están todos trabajando y no puedo tomarle a alguien que no esté trabajando. No le puedo hacer la captura. A ver, déjenme ver. No, sí, todos están trabajando. Apure. Por ahí Adelita ya se me cansó, creo. Adelita nomás que se me cansó, parece. No. Sí, ya acabé. Apure, apure, ya. Ok, chicos, ya estamos. Sí, sí, trabajando. Lo que los colores no los encuentro porque se me andan cayendo. Ya. Ok, chicos, por ahí ya terminó. Ya terminó. ¿Quién terminó? ¿Quién fue quien me dijo? Ya terminé. Helen. Helen. Helen fue, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, Helen. Yo también ya terminé. Muy bien, Valentina. Tenga la bondad de poner en la parte de abajo. ¿Subir a dónde subiríamos? Ay, Ducai. Ay, Ducai. Ay, Ducai. Ay, Ducai. Ay, Ducai a portafolio. Ay, Ducai a portafolio. No hay problema, mire. Pero mañana tenemos una, una, ve. Mire, esta lámina que usted dice ya quiero pintar. Ay, cambié de cámara. Espéreme, espéreme, voy a cambiar. El viernes es profundo mañana. Ya, el viernes entonces, el viernes. Mire. No está cargando. Yo ya estoy pintando y estoy adelantando. Verá que recuerde, es un mandala, sí. Mire, estoy pintando solo con líneas, solo con rayitas, ¿ya? Diferentes colores mismo. Así es que si usted puede, adelante sí un poquito, no hay problema. Felicitaciones, Mónica. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Ok, chicos y chicas, tengan la bondad. Levánteme la lámina. Nos vamos a, a todos vamos a levantar la lámina para la evidencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a ver hasta cuánto necesita que les cuente. Mire, profe, lo que ya avancé. Cuatro, cinco, 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 cinco. Muy bien. Yo me duele las manos. Mire, profe, lo que ya avancé. Me duele las manos. Muy bien. Mire, lo que avancé también. Ya, ok, chicos. Me falta mucho. Ya, Jeremy, siléncieme, por favor, y continuamos. La Yona es la única que ella me va a tener. Daniel, siléncieme el micrófono. Siléncieme el micrófono. Mónica, siléncieme el micrófono. Ok, chicos, a la captura. Uno, dos. Quien no levantó se queda sin la captura, sin evidencia. Dos, tres. Felicitaciones, guaguas. Listo. Baje la lámina. Gracias. Gracias, chicos y chicas. Gracias. Baje la lámina. Nos alistamos para la otra clase, para la siguiente clase. Nos alistamos, chicos. Nos alistamos y nos vemos la próxima clase. ¿Esta lámina dónde va, chicos? Educai Portafone. Ahí, Educai Portafone. Ya, ¿y cómo debo subir la lámina en un solo qué? Archivo. En un solo archivo. En Word, ¿no es cierto? En PDF. En PDF, claro que sí. En PDF tiene que subir la lámina. No tiene que subir en Word. Adiós, chicos. Bendiciones. Hasta ahí nos quedamos. Gracias, gracias, guaguas. Adiós. Hasta luego, profesor.